En la quesería Tierras Altas estamos convencidos de que nuestros quesos tienen el verdadero sabor de los antiguos rebaños trashumantes. Queso de oveja, cabra, semicurado, de tres leches o con trufa negra de soria, que podrás degustar entero o en cuña. También de nuestras cremas de quesos, que esconden el placer de disfrutar el queso de otra forma diferente. No puedes pasar por alto nuestras mangas pasteleras, que cuentan con patente en toda España como modelo de utilidad. Los quesos que elaboramos están realizados con ingredientes de calidad, que producen unos elaborados dignos de esta comarca, que sería Tierras Altas, en San Pedro Manrique. Cada momento merece ser captado en el segundo preciso, con la delicadeza que sólo un experto en emociones puede lograr. En Enfoque Diferencial captamos el momento en que vuestros corazones deciden unirse. No queremos que nadie se quede sin sus recuerdos, por eso nos adaptamos a las necesidades para que aquellas sensaciones queden para siempre. No queremos que nadie se quede sin sus recuerdos, por eso nos adaptamos a las necesidades para siempre. Luis Miguel González, consejero de Deporte y Juan Carlos Vera, organizador del Campeonato de Balonmano, han presentado en diputación la decimocuarta edición del Torneo Nacional de Balonmano Villa de Ágreda. Se está produciendo un incremento extraordinario de concurrencia y de participación. Y eso es consecuencia de que se está realizando un gran trabajo, un gran esfuerzo de coordinación, de mejora de perspectivas y creo que es muy importante, como digo, para nuestra tierra, el que en este momento podamos contar con uno de los mejores torneos de nuestro país de Balonmano. El alcalde de Ágreda ha querido agradecer la colaboración de todos los participantes. Diputación Provincial de Soria, el pueblo de Ágreda, al consejero de Educación, Fernando Rey, al consejero de Deportes presente, Luis Miguel González, y al Ayuntamiento de Olvega y Tarazona por poner a disposición sus instalaciones. También el esfuerzo que ha hecho este año el consejero de Educación, don Fernando Rey, también al director provincial de Educación, para permitirnos poder gozar un año más de las instalaciones, de la Escolo Gar, de su recinto, de su comedor. También, por supuesto, quiero agradecer la colaboración de la Diputación Provincial de Soria. Quiero agradecer también el esfuerzo de la Consejería de Deportes, con Luis Miguel a la cabeza, de todo el conjunto de personas que están colaborando, la brigada. Asimismo, ha destacado la importancia turística de la Semana Santa Gredeña, declarada de interés turístico regional y proyectada en la figura de los Felipe IV. De un conjunto de actividades en el municipio, en lo que es la Semana Santa propiamente dicha, como es nuestra Semana Santa, que es de interés turístico regional, precisamente el viernes, con la figura de los Felipe IV, que está vinculado también a esta figura, a un personaje tan entrañable, tan importante en la historia, como es su hermano Jesús de Ágreda. Juan Carlos Vera, entrenador del equipo de Valor Mano y organizador de la edición deportiva, ha querido destacar la mayor complicación de esta nueva edición, dado el elevado número de participantes que alcanza los 650. La limitación siempre es la misma, pues el tema de alojamiento, y alojamos caño a las mismas personas, pero sí que es verdad que este año ha habido un poquito, pues que la gente ha decidido, pues, buscarse también un poquito por sí misma, alojamiento, ir a otros hoteles, los equipos, que no podemos alojar, entonces hemos considerado que la cuestión es que venga la gente, que aunque se tenga que buscar su propio alojamiento, ellos se molesten y no podamos nosotros garantizarles el alojamiento, que ellos puedan venir a su torneo, que ellos vengan a disfrutar del Valor Mano. El ratio de integrantes ha aumentado y el total de categorías abarca desde clases infantiles hasta juveniles. Somos 650 participantes en seis categorías, cubrimos todas las categorías de base, desde infantil, cadete y juvenil, tanto chicas como chicos. Tenemos también la organización de un evento importante, que son 18 árbitros de formación, tanto de Aragón como de Castileón. Contará con la participación de 44 equipos locales y nacionales, Ágreda, Soria, Tarazona, Tudela, País Vasco, Navarra, Aragón o Cataluña, entre otros, además de la colaboración de la selección de Andorra, que se encuentra compitiendo a nivel internacional. Tenemos equipos participantes del País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y, sobre todo, este año algo importante. Hemos decidido lanzarnos un poco a la categoría internacional con la selección de Andorra, que nos visitará este año a fin de acusión de la selección internacional. Contarán, además, con la retransmisión en directo de todos los partidos y esperan poder sumar la presencia de Ángel Hernández, jugador profesional en la selección española de Valor Mano y actual campeón de Europa. El buen Valor Mano va a ver un ambiente extraordinario en nuestro pueblo y destacar eso, que como el año pasado Valor Mano con V retransmitirá los partidos en directo, todos los partidos de la pista principal que se nagra, las finales serán con comentaristas y habrá entrevistas, un poco, ya te digo, darle un poco más de difusión también a las redes sociales, que el año pasado yo creo que lo que nos dio un poco de salto de nivel fue esas retransmisiones en directo de los partidos, que teníamos bastante gente viéndolos, y de hecho descargar después de los partidos. Y por último esperar, y hemos hablado con Ángel Fernández, que es campeón de Europa, este año ha sido campeón con los hispanos, estamos esperando su confirmación, se incorpora a la selección española el lunes, después del torneo, entonces estamos intentando negociar para la selección española para que pueda acudir a la entrega de trofeos, para nosotros también hacerle un pequeño homenaje por ser campeón de Europa. El lugar habilitado para la presentación del torneo queda pendiente, dado el volumen de participación y el limitado espacio del Palacio de los Castejón. El jueves solemos hacer una presentación y la hacemos en un marco incomparable, como es el Palacio de los Castejón, pero con la gran afluencia que tenemos de jugadores este año, creemos que se nos va a quedar pequeño. Entonces vamos a esperar un poquito hasta última hora por definir, a ver si la presentación de todos los equipos la podemos realizar en la Plaza Mayor o será sino en el Polideportivo. Hasta última hora no lo podremos saber. En cuanto a la participación en cuestión de género, Juan Carlos Vera ha querido recalcar que está totalmente igualado, que no existe distinción alguna entre ambos géneros. Igualdad máxima y en torno chicos y chicas, prácticamente la igualdad es total en participantes, así que incluso alguna chica yo creo que más, algún equipo más de chicas. Las fases previas tendrán lugar el viernes y el sábado y las finales el domingo a partir de las 12 del mediodía. Se prevé un total de 50 partidos durante los tres días en el total de escenarios del torneo Tarazona, Ágreda y Olvega.